¿Qué es la ordenanza? Sí, yo disiento un poco con esto de que no hubo lugar al debate. Nosotros, cuando llega la ordenanza, tanto de presupuesto como del conjunto de emergencias que necesitaba el Poder Ejecutivo, empezaron a aparecer una serie de diferencias respecto a la lectura de la ordenanza, un pedido de extensión del plazo para leer, la totalidad del expediente, que es un expediente largo, estamos en las fiestas, y llegamos a una sesión hoy sábado con trabajo previo en comisión, de toda la mañana, con todos los bloques, y las observaciones respecto a tanto el presupuesto como a las emergencias fueron todas públicas. Hay una consideración de la totalidad del cuerpo, de disconformidad con ceder algunas facultades que son propias de este Consejo, que fueron observadas y fueron modificadas. Nosotros, en la ordenanza original, lo que generaba alguna duda, alguna polémica, era cómo iba a ser la aplicación y la implementación de la emergencia administrativa, de servicios públicos y de hábitat y vivienda. Esas tres emergencias no están en la ordenanza que acabamos de votar. Es decir, lo que estamos haciendo es renovando un conjunto de emergencias que hoy tienen vigencia en Moreno. No está el Consejo cediendo facultades que hoy tenga, porque hoy tenemos declaradas este conjunto de emergencias. Respecto del presupuesto, e incorporamos un articulado que habla de un informe bimensual del Poder Ejecutivo respecto de qué cosas va haciendo con esas emergencias al Poder Legislativo. Y esto tiene que ver clarísimo. ¿Qué va a pasar, perdón que te interrumpa, porque hemos visto a lo largo de la historia de este Consejo Deliberante que se han pedido este tipo de informes cuando se han cedido algunas facultades? ¿No llegaron esos informes nunca y nunca pasó nada? Bueno, hay una primera muestra. La muestra es que hay una propuesta de ordenanza respecto de la declaración de un conjunto de emergencias que ante la disidencia del cuerpo legislativo es modificada. Eso es un elemento de diferenciación con otros momentos de la historia de Moreno. Acá hay un cuerpo legislativo que definió mayoritariamente resguardar algunas facultades que lo son propias, no otorgarlas, no cederlas, y eso sucedió. Y sucede con un acuerdo del Poder Ejecutivo. Eso me parece que es un proceso sano, un debate sano, porque además preserva la coherencia con lo que venimos planteando respecto de cómo queremos construir este Poder Legislativo. Incorporamos en el articulado la obligatoriedad del informe bimensual precisamente para que aquellas situaciones que se desprendan de las emergencias que hoy tenemos, hoy estamos en una serie de emergencias, se están renovando. ¿Por qué? Porque el país, la provincia y nuestro municipio estamos declarando emergencias en algunas áreas sensibles por el estado de situación que tiene nuestro país y para acompañar lo que está pasando a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros incorporamos que las ejecuciones y las políticas que se desprendan de esas emergencias tengan que ser informadas a este cuerpo. Eso, en las emergencias que tenemos vigencia, no estaba. Y los artículos de la polémica que tenían que ver con la declaración de la emergencia en algunos aspectos que significaban ceder facultades que son propias del Consejo Deliberante, no están en la ordenanza. Es decir, no hemos perdido facultades respecto de la situación en la que estamos hoy, este cuerpo legislativo. Eso me parece que es muy rescatable de este ejercicio legislativo que recién comienza y que lleva dos sesiones extraordinarias. Y también es un ejercicio de... Digo, algunos considerarán que retrocedemos en la capacidad de diálogo cuando declaramos una emergencia. Ahora, modificar una ordenanza que viene del Poder Ejecutivo por la definición del cuerpo en pleno del Poder Legislativo es un ejercicio de diálogo y de reivindicación del Poder Legislativo. Así que creemos que lo que pasó hoy fue un ejercicio de reivindicación de este cuerpo legislativo. Y las consideraciones respecto del presupuesto. Quienes defendimos el presupuesto, planteamos nuestras observaciones respecto del diseño de las prioridades. Quienes no lo votaron, plantearon sus observaciones, todas aceptables, legítimas y muy atendibles. Y después definimos, el presupuesto fue aprobado, que es un instrumento que tiene que tener el Poder Ejecutivo. Ahora, toda esta batería de situaciones que sigue teniendo el Poder Legislativo tiene que ponerse en funcionamiento. La capacidad de control de las acciones del Poder Ejecutivo no la hemos perdido.